bien hola a todos bienvenidos a otro vídeo del curso de hacking ético con parro security en este vídeo vamos a hablar un poquitico de lo que es parro security como tal no creo que antes de adentrarnos como tal en el sistema operativo es muy importante conocer un poquito sobre él para los que no lo conocen todavía les diré que parro security es un excelente sistema operativo y con una gran comunidad detrás de él que lo hace crecer cada día más su lanzamiento inicial fue en abril del 2013 es una distribución basada en debian actualmente debian 10 testing orientada al pen testing el desarrollo la privacidad con cientos de herramientas preinstaladas no sólo para pentester sino también para investigadores forenses desarrolladores administradores de sistemas y usuarios que le dan importancia a la privacidad y el anonimato en internet puede ser usada como distribución principal perfectamente cuenta con varias versiones la versión security que es para para pentester no es la que tiene cientos de herramientas instaladas para pentesting como tal también cuenta con herramientas para anonimato para desarrollo en general tenemos también la versión home es una versión más más noble no más para un usuario como tal no para un pentester igual es orientada a la protección de la privacidad como tal pero no tiene herramientas de pentesting tenemos también la versión air que es una versión destinada a a las pruebas de penetración inalámbrica solamente en ella tenemos herramientas destinadas a pruebas de penetración inalámbrica no también contamos con una versión iot internet of things para dispositivos rm como raspberry pi pines 64 entre otros entre otros dispositivos rm y bueno tenemos la versión cloud qué es orientada al hacking en la nube no a las pruebas de penetración en la nube bueno actualmente parro se encuentra en su versión 3.7 es una distro rolling release update esto quiere decir que constantemente se está actualizando estos chicos se toman muy en serio lo de las actualizaciones contamos con versiones de 32 y 64 y para ordenadores de escritorio laptop dispositivos rm hace los dientes contamos con versiones de 32 y 64 y también para estos dispositivos rm los requisitos para instalar parro son bastante modestos ya que el sistema viene con mail como entorno escritorio el cual es muy ligero y cuenta con una interfaz exquisita es muy personalizable bueno estas son algunas de las características principales de parro no creo que ya podemos pasar a la parte de instalación del sistema y adentrarnos ya un poquitico en lo que es el sistema operativo como tal si aún no tienes parro ya es hora de que lo descargues de su sitio oficial en la descripción del vídeo les voy a dejar el sitio oficial de parro y bueno hablando del sitio oficial quiero hacer una pausita un momento no para presentarles este sitio de parro donde pueden obtener toda la información oficial sobre parro security en español es un trabajo realizado por la comunidad hispana de parro por supuesto aprobado por el proyecto parro y bueno es la comunidad hispana ahí tenemos nuestro sitio web toda la documentación disponible el sitio se liberó hace apenas unos días y bueno está bastante completo pueden encontrar ahí toda la información necesaria los nuevos usuarios no en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de la página oficial en español el link de la documentación en español el link de la descarga también para los que van a descargar parro security aquí pueden ver todas las versiones se me olvidó mencionarles parro estudio que es una distribución bastante liviana también bastante liviana es más para una estación de trabajo como tal no está tan orientada no está orientada al pentesting igual tiene sus herramientas para protección de la privacidad pero no tiene nada que ver con el pentesting es más bien una estación de trabajo bueno voy a concluir el vídeo ya por ahora nos vemos en el próximo vídeo que vamos a estar hablando un poco de virtualbox instalación de parro en virtualbox vamos a aprender a crear máquinas virtuales asignar recursos configuración de la red nat host only instalación del sistema operativo y bueno algunos algunos pasos por instalación del sistema los virtualbox guest additions y extension pack bueno los espero en el próximo vídeo si te gustó dale like compártelo suscríbete y hasta el próximo vídeo saludos